Michoacán en la ingobernabilidad. Por lo menos 82 municipios de ese estado en condición de estado fallido, en donde quienes ordenan respecto a la vida, libertad y patrimonio de los michoacanos son las organizaciones criminales. Vemos cómo se están disputando entre ellas por el control del estado y la autoridad no aparece, ni la estatal ni la federal. Pareciera que están viendo solamente quién se queda con la plaza. Una de las prioridades del gobierno del presidente Peña Nieto debe de ser recuperar la gobernabilidad en Michoacán y para eso debe de implementar una estrategia inmediatamente, antes de que se empiecen a incendiar otros estados. ¡Suscríbete al canal!